Ya llegamos a lo que fue aquí, ay ya iba a dejar la llave adentro, nada me iba a pasar, imagínense voy a dejar la llave adentro ya, y que iba a pasar, pero bueno, bueno, el día de hoy ya venimos, o venimos ya pues a visitar nuevamente la casa de Michael, bueno, buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, qué bueno, ¿y Michael qué tal? Pues ahí sigue un poquito mejor, ¿ya sigue un poco mejor? Buenas tardes, buenas tardes, adiós Michael ¿Qué pasó, Michael? Costó que se hicieron, ¿ah? Costó, ¿ah? Ay, Dios, Michael Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, que lo que pasa es que hemos estado un poco ocupados, pero bendito sea Dios ya, este, venimos aquí a visitarnos, nuevamente, miren, venimos a visitarlos aquí con una gran bendición para ustedes y para Michael, miren, ahí está Michael, miren, de que ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? No, retiras. ¿Le debe maíz? No, molido ya. Retiras todo. ¿Qué le debe maíz ahora? Ah, sí, pues, está bueno. Sí, él así habla, es cierto. Gracias, don. Mira. ¿Dónde viene, po? ¿Ah? ¿Dónde viene? De aquí, de Santa. No, si. Sí, está bueno. Don Matón le dije a mi mamá. No, no retes a usted, ¿no? Don Matón dice... No, así me dio. No, ¿y tu novia? Sí, sí, chico. ¿Y tu novia qué se hizo? Era de ella. ¿Ya no? El día de hoy venimos a lo que fue A entregar una Una ayuda, miren Pasen aquí Miren, ahí es su ayuda Está mal Ah, se estaba acordando a nosotros Ay, Dios, sí, hombre Lo que pasa es que tuvimos otras cosas que hacer Pero siempre por nuestra mente pasaba Maiko, miren, de que tenemos que ir donde Maiko Tenemos que ir donde Maiko Nunca venimos Y como no veníamos Pero ahí, miren, bendito sea Dios Este, hay una ayuda para ustedes, miren Y pues venimos a dejar todos estos víveres, verdad Para lo que es Es para ustedes, verdad Ah, ay, ay, Dios, me lo bendiga Mira, es que... Quinta, te dice Ay, Dios Ay, Dios ¿No lavate? Ah, sí Maiko, me ponétela Tira de este espejo, hombre Quítate porque te voy a sacar video Te voy a sacar video y voy a salir con el espejo ¿Ah? ¿Ah? No es un beso No es un beso Ah, Maiko Pues ahí viene también lo que es este... Viene verdura ¿Se saca también? Sí, también vamos a ponérselos ahí Ahí pongámoselas en un solo lugarcito Para enseñarles todo lo que... Toda la bendición que viene, miren Sí Para ustedes, pues hay que hablar claro ay dios que decía usted si lo que pasa que como teníamos una una otro proyecto allá y estábamos algo ocupados entonces mejor pues le dimos tiempecitos verdad pues más con lo que ha sido de esto lo veo y no lo creo dijo una pesadilla no pues ahí mire de que vino toda esta bendición de parte de una suscriptora que pues ella se los envía a ustedes ahorita lo van a mencionar y pues este vino todos estos víveres verdad por pues por ella se tocó el corazón verdad en enviarle todos esos víveres a maicon verdad que pues ella sabe cómo está el el ahorita si lo que pasa es de que bueno digamos va no es por ignorar a maicon va pero ahorita él bueno él es así para los que este para los nuevos suscriptores que pues están ahí viéndonos pues él vamos a refrescar la memoria dijo que lo vamos a a como explicarles nuevamente maicon tiene un qué es lo que tiene él es una bueno en sí es algo más es un mal verdad que él tiene entonces pues este usted explíquele a los nuevos suscriptores que están ahí ya sé que ya lo había explicado pero bueno lo que pasó que este joven tuvo unos amores con una hembra vaya se la quitaron él la quería mucho y ella también bueno sufrieron los dos al final de cuentas le llegó sola ella ay contenta ay dios la tuvo tres noches vean disfrutando tas llegó a la policía y se la quitó entonces él le agarró esa cosa como loco y pero a él le dieron de bebida si claro le dieron esa cosa pues pero yo ahí ya no puedo decir que le dieron que le dieron porque como solo dios sabe que le metieron o sea que también no le dieron de bebida ajá si si él era alentado si todos mis hijos son alentados están y era delgado entonces vector mucha pastilla mucha pastilla mucha pastilla inyecciones de pero ya debemos en la farmacia una inyección una inyección una inyección pues este ya 75 la inyección eso hemos gastado pero bendito sea dios el que estoy hablando cosas así pero él ya digamos no anda desnudo en las calles si pero al principio si hacía eso se quitaba la ropa si pues era como una burla la que le hicieron verdad y no hablaba leche cocha me dieron ah leche cocha me dieron a mi como como así leche cocha creo que me dieron a mi leche cocha si un de unos marigueros había unos dos cangrejones fue porque iba a la iglesia compraba cigarros y compraba marigueras de monchequilada y mire un gran cangrejón de la noche después de salir del culto mira si estaba con leche cocha no se vayan a asustar no se vayan a asustar dice él ah si no si nosotros comprendemos pues pues por la situación que él pasa nosotros hasta allá y lo llevamos una vez a sacar eso de los exámenes verdad pero si más todo esto es para para trasladarlo al Federico Mora si eso es más lo que dicen pues de que pues él es de llevarlo a Federico Mora pero ahí le regalaron una suspastilla y más le hacen viera más le hacen quizás quiere una chequeada digo yo quiere una chequeada más a fondo pero es más caro es más caro porque preguntamos de todos los exámenes y es muy caro es demasiado caro viera de que nosotros pues yo con Katy pues bueno ella nos pusimos a platicar y le digo yo pues eh para yo sé que pues es él se tiene que pues todos queremos pues verlo bien verlo sano verdad pero hay veces de que pues por los motivos de economía no no podemos es como lo que dice usted ahorita debe en la farmacia va y y mire que gracias a esta suscriptora verdad que ella pues envió la cantidad de de cuánto de mil cuatrocientos de mil cuatrocientos y por todo se gastó mil cien mil cien en víveres porque más que todo ella se había comunicado conmigo diciendo de que para los exámenes y todo va pero yo ya se habían ya se habían fuimos a preguntar y no nos salía va de todo eso y tal vez si empezamos a hacer todo eso nos quedamos a media igual volvemos a regresar a hacer los exámenes porque igual aunque vayamos a un lugar nos van a pedir que lo vuelvan a hacer y por eso y nos salía muy caro si ajá mejor dijo es que trajeramos víveres ajá mejor dijo es que trajeramos víveres ajá porque también lo necesitan va ajá pero ahorita como está la situación ustedes de que ajá un manojón de estos y él come bastante 15 15 ayer me fui a afiar un mi caldo porque le voy a hablar la verdad va mentira fuimos a afiar un caldito de res porque tenía ganas y yo también honestamente 100 y una tres libritas y una cebolla y una cosita y un repollo pero mire una gran sorpresa esta gran bendición que llegó para ustedes ya no era venida mire no vinieron los muchachos que andaban un día para pedir el papel para comprar la medicina que dicen que tiene si y que si mira para hacer amor y ahí viene también mire lo que es este para hacer un caldo mire viene ahí carne mire y viene este es costillita para que hagan un su caldito va y les trajimos verdura para que preparen algo ahí para ustedes miren ahí al ratito como al ratito voy para el baño ay dios mio debe estar empachado porque a mi hija si me ha pasado y yo estoy empacho es que tengo como malo el hígado ay entonces el muchacho hoy come bien y todo, duerme el problema es que el no enfoca para platicar con usted, le habla ahí